La inteligencia artificial, como se está desarrollando hoy, sí puede influir y afectar nuestra libertad de pensamiento. Como está hecha la inteligencia artificial, una cuestión ética que me parece fundamental revisar. A nosotros como legisladores, ¿cuáles serían los temas principales que habría que prestar atención para poder sentar las bases de una legislación en este momento del desarrollo de inteligencia artificial? La inteligencia artificial aprende de la inteligencia humana y ese es el punto de preocupación que replique nuestros esquemas de valores. Un principio ético que se ha planteado es que no dejemos que existan sistemas de inteligencia artificial que tomen decisiones sin la participación de seres humanos.